¡Muy bien! Bueno, no tan bien. Hay que mirar un poco esto de la afinación. Y bien, ahora os voy a poner el vídeo que os prometí. ¡Ahí vamos! ¡Séntanos! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡No llames al mal tiempo! ¡Que viene el lobo! ¡Que no llames al mal tiempo! ¡No 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 llames al mal tiempo! ¡Que no llames al mal tiempo! ¡Y otra en medio rana! ¿Que dice? ¡Aquí dice! ¡Mamá! ¡Mamá! Una palabra que empiece por ME. ¡Melocotón! Por ejemplo, yo me parezco a un melocotón. M con I. Globo Meringue. Una palabra que empiece por MI. Aquí tenemos la palabra MIEDO. ¿Sabéis lo que es el miedo? ¿Queréis saber? ¿Habéis visto lo mismo que he visto yo? ¿El Econó? MO. Una palabra que empiece por MO. MO. NO. Y por último... La M con la U. La Música. ¡Chao! ¡EY! ¡TANOS! ¡NOS! ¡H�! ¡Ahhh! ¡HUY A COER! ¡Penente Lobo Feroz! ¡Penente Lobo Feroz! Pues no eres más que un Lobo imaginario. ¡Eres el producto de nuestra imaginación! ¡Y ahora verás! ¡Pero si no era de verdad! ¡No, no! ¡No era de verdad! ¡Claro que no! Por eso te decía que no llamases al mal tiempo. Hemos de tener cuidado con lo que pensamos porque si no, se puede hacer realidad. Esto es todo por hoy y hasta mañana.